hola hola mis bellas bienvenidas un día más aquí al canal en el vídeo de hoy blog es muy especial porque es un vídeo de celebración aquí voy camino a la fiesta de cumpleaños de mi mamá la celebración que le vamos a hacer en la noche de hoy y también quiero compartirles un poquito más ya imagino que vieron la portada así que acompáñenme porque este vídeo está lleno de emociones y alegría y quise compartirles un poquito de mi fin de semana a ustedes y 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 Este restaurante está en el downtown. Y se llama guacamole. Es mexicano. Le traemos mariachi a mi mamá. Ustedes saben que a Anthony le encanta la comida mexicana. Y la pasamos tan bien. Mi mamá nunca había ido allí. Ni yo tampoco. Pero mi hermana sí. Y estaba tan bonito. Le cantaron dos canciones a mi mamá. Le cantaron felicidades. Obviamente hubiera querido ponerle el audio. Anthony decía que la trompeta sonaba muy fuerte. Por eso lo ven ahí tapándose los oídos. Porque en realidad estaba bien alta. La comida excelente chicas. Así muy fancy. Muy fashion. Todo bien arregladito. Con un sabor delicioso. Y todos comimos riquísimo. Y pasamos una noche muy muy bonita. En familia. Y con amigos. Miren a Anthony. Comiendo su bistec. Su papita y viendo Bluey. Mi mamá pidió salmón. Dice que el salmón estaba muy rico. Y miren a mí. Yo pedí una carnecita asada. Y mi esposo igual. Pero la mía era la de puerco. Y de él era de res. Y de él. No te dice quito. ¡Suscríbete! Y después de una noche tan bonita voy manejando porque voy a llevar a la familia a nuestra nueva casa, chicas, al fin. Gracias a Dios ya tenemos casita nueva y voy a enseñársela por primera vez a mi mamá y a compartirle a ustedes un poco cómo es la casa por dentro. Pero después de tanto tiempo, chicas, al fin su amiga Nadie consiguió casita. Estaba súper emocionada y feliz de este día y también quise compartirlo un poquito con ustedes. ¡Hola, chicas! Aquí estamos en la casita nueva, miren. Vinimos con mi mamá. Pero no me gusta la cosa, ¿ok? Todavía no trajimos la cosa, vinimos a abrirla, ¿verdad? ¡Eh! ¡Suscríbete! Les grabé un poquito este día y les voy a dejar otro día que yo vine. Con Larissa y estuve grabando que fue la primera vez que vine con ella a ver la casa porque aquí quería mostrarle en este día la casa a mi mamá y hacerle un tour. Y Anthony estaba, chicas, demasiado sobreestimulado, demasiado feliz y le dije a mi hermana, graba un poquito y simplemente quiero mostrarle la casa bien detallada a mami, conversar con ella. Miren a Anthony, miren a Anthony, miren a Anthony cómo está. Él estaba sumamente feliz. Miren qué bonito el deck. Quiero pintarlo, obviamente, y hacerle unas cuantas cositas, pero poco a poco. Tienes como los dos que nos da la vida, ¿eh? how both, angelo, árabe o síntomas, mental o no. Hey, do you remember 20 something years ago Those cold nights in December And the sound of the falling snow The fireplace warm in us The VHS movie box Your old broke-down touring bus And not a single cloud in the sky If I could go back in time I'd pack my bags right now Bueno mis bellas Aquí fue cuando vine con Larissa Y estábamos bajando al sótano Al basement El basement no está terminado Pero miren que amplio está Y cuanto espacio tengo Lo único que tengo en mi mente Es espacio para mi negocio Chicas es tan grande Tan grande Ahí Larissa se puso a chequear Que todo estuviera bien Y en el basement Está este cuarto terminado Que es en el que voy a estar trabajando Está alfombrado Las paredes listas Y el laundry también está aquí abajo Chicas La casa en realidad tiene cuatro cuartos Tres arriba Y este abajo Que cuando lo vi Pensé cogerlo para yo poder trabajar Y tener un espacio Gracias a Dios Y al fin para mí Esta es la cocina No es muy grande Pero los gabinetes se ven amplios Obviamente Como ustedes saben Sua mía nadie piensa ponerlos blancos Están bien nuevos Todos los útiles de la casa Están nuevos El frío El fogón La shower Para fregar los platos Y una de las cosas que me encantó Fue el patio Pudieron ver la amplitud Que tiene Tiene mucha mucha claridad Y ya aquí Vamos a estar decorando Miren que bonito El granito de la meseta Y dándole el toque mío A todo Eso me encantó Para poner las ollas Y poco a poco chicas Vamos a darle el toque Quiero ver si le cambio El piso A la cocina Porque ese color No me gusta Pero los gabinetes Para ahora Se ve todo muy bueno Y no sé qué crean ustedes Pero a mí me encantó Me siento muy feliz Muy agradecida Con Dios Con la vida Y con todo lo que me acompaña La casa como pueden ver Tiene chimenea Así que la mía No sé dónde la vamos a poner Y miren qué pasillo Tan bonito Todas las puertas Son nuevas Los llavines Este baño Ya tengo pensado Lo que voy a hacer Que es el baño De la visita El baño De los cuartos Este es un cuarto Que es el de Anthony Miren qué clóser Tan grande Tiene Me encanta Miren qué bonito Me gusta el toque Que tienen los llavines Negros Se ven bien modernos Y tiene bastante Clóser la casa Bastante espacio Eso fue una de las cosas Que me encantó Cuando tú sales Del cuarto de Anthony Y entras al millón Miren qué grande Está este Este tiene dos Closets Y también tiene Baño Si es un día Si me hirantes Si te hechos Estaba Si te hechos Estaba Perfectamente Waited On a thin Piece of paper Would it make Any difference Would it change For the better If I wrote You a poem If I posted A letter Y mis hermosas, sé que a ustedes les gustan los vlogs más largos Pero lo más importante del vlog se los compartí en el día de hoy Esperen vlog pronto porque hay que hacerle unas cuantas cositas a la casa Aún no nos vamos a mudar Tenemos todo este mes para mudarnos del apartamento para acá Y yo les voy a estar compartiendo más videitos detallados Así que muchas gracias siempre a todas por su lindo apoyo Sé que muchas van a estar felices compartiendo mi felicidad y la de mi familia al igual que yo Porque sé que me quieren mucho De antemano les doy las gracias Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau! 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 Chau!